El líder arrocero que había sido secuestrado en la Guajira la semana pasada se les escapó a sus captores. Joner Alvarado, ¿cuál es el estado de salud de este hombre que es el presidente de los arroceros del Cesar? Hola, buenas tardes. De acuerdo a lo que han manifestado las autoridades, el líder arrocero se encuentra bien de salud, pero un poco débil. Todo esto debido a que los días que permaneció en cautiverio, sus captores solamente le daban agua y avena, ningún otro tipo de alimentos. Esa persona fue encontrada en el sector conocido como Chorreras, al sur del departamento de la Guajira. Ahí habría encontrado a un grupo de personas a quienes les pidió que lo transportaran hasta el municipio de Fonseca, donde se reencontraría con sus familiares y además con las autoridades que ya estaban en la zona. El arrocero y ganadero José Ramón Molina se reencontró con sus familiares, amigos y allegados tras fugarse de sus captores. Con la voz entrecortada, agradeció el apoyo de las fuerzas militares que lo buscaron por tierra y aire desde el pasado 18 de septiembre, cuando fue secuestrado por seis hombres en su finca de Fonseca, en la Guajira. Gracias, gracias por ustedes, por las fuerzas militares, policivas. Sin la ayuda de ustedes hubiera sido imposible, general, que yo regresara a mi casa. Molina, según el ejército, estaba sin comida. Gracias, yo estaba bien de salud, un poco débil, ya que durante estos cinco días lo tuvieron sin comida, a unas buenas, a punta de agua y avena, pero en su estado físico está muy bien y anímico, pues mucho mejor todavía. Porque él escuchaba a sus secuestradores decir que encontraban tropas y policía por todos lados. Ahora las operaciones se concentran en la búsqueda de los secuestradores. Unos 250 hombres de la policía, el ejército y la fuerza aérea participaron en la acción. Es una organización delincuencial común que organizó este secuestro. Ya se tienen unas buenas informaciones, unos buenos hilos conductores de investigación, lo cual junto con un trabajo organizado con la Fiscalía General de la Nación, tendremos unos resultados importantes. Los delincuentes ya habían exigido unos 200 millones para liberar al secuestrado. Sin embargo, la presión de las autoridades fue más fuerte. Mientras esta persona celebra junto a sus familiares el reencuentro, por supuesto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los secuestradores quienes dieron en la huida. Información desde La Guajira, Yondra Alvarado, Noticias Caracol. Noticias Caracol.